Ya me borré tu tatu, ya estoy en otro mundo. Carol Sevilla se enoja con Ángel Aguilar y su esposo, la actriz que alguna vez dio vida a Luna. Carol Sevilla ha generado constantemente revuelo en su vida privada, tanto de manera amorosa, como también de manera profesional, pues muy honesta a su forma de hablar, ha expresado su desagrado total ante Christian Nodal y Ángel Aguilar, pues en un en vivo que haría a través de TikTok, la cantante y actriz fue cuestionada cerca de su opinión, acerca de este matrimonio, no dudando en criticar a la pareja, e inclusive refiriéndose a ellos como los Paninis, en alusión a la gran polémica que hubo con Carla Panini, quien se casó con quien fuera el esposo de su mejor amiga. Pues hay que recordar que la relación de Ángel Aguilar y Nodal, sin duda no ha dejado de estar en controversia, especialmente tras las declaraciones que daría Casu, la ex de él y madre de su hija Inti, revelando que ellos han jugado sucio. Ante esto, se suma una reciente crítica hacia Ángela, quien ha enfrentado bucheos en eventos públicos y a través de redes, dándose así finalmente este momento con Karol Sevilla. ¿Qué opinas de Ángel y Nodal? Ay, los Paninis, no opino absolutamente nada. Porque la verdad es que, hay, no ayuda, sinceramente a esas personas. ¿Cómo le gusta, la verdad? De verdad está muy heavy. Hay que recordar que la propia Karol Sevilla, no es la primera vez que habla acerca de Ángel Aguilar, o al menos que hace alusión a ella misma. Pues en el pasado se generó también debate y polémica, ya que hizo una pequeña parodia de la famosa frase de Ángela, ¿Por qué eres mi novio, Cristian? Lo que ha sido interpretado por muchos como en indirecta a la pareja, y las reacciones claramente no se harían esperar, muchos apuntando de que en verdad, solo se quiere colgar de su fama, ya sea que esta sea buena o mala.